Hola amigos, estamos acá en compañía de José Méndez que es el que hará los honores de liberar a la Lidelfis Alviventris, nuestro popular mecuné, en un bosquecillo. El amiguito proveniente de plena ciudad de San Lorenzo fue rescatada por una veterinaria y cada vez son más las personas que optan por proteger a estos bichos en vez de buscar su... ...muerte. José, ¿quieres decir algo? Parece que se quiere quedar con nosotros. Suele pasar. Vamos a darle un poco de... vamos a empujarlo un poquito. Parece un poco desorientado. ...muy bien. Buen viaje. Y gracias. 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 Gracias.